¿Sigues haciendo el inventario con papel y lápiz? Te presentamos iFast, la aplicación móvil para toma de inventarios con código de barras. Realiza el inventario de forma rápida y precisa en tan solo cuatro pasos. Primero, selecciona el archivo Excel con el inventario. Valida la información antes de ser transmitida al equipo móvil. Segundo, transmite inalámbricamente la información hacia el equipo móvil. Con el equipo móvil, realiza el inventario de cada producto mediante la lectura del código de barras. En cualquier momento podrás consultar el avance del inventario. Tercero, una vez terminado el inventario, transmite inalámbricamente la información hacia el computador. Cuarto, con esta información, genera en Excel el reporte con el resultado del inventario. En este reporte podrás distinguir fácilmente los productos faltantes, sobrantes o aquellos que sí coinciden con el inventario del sistema. Solicita información en nuestra página web. Somos sistemas expertos, especialistas en identificación automática y código de barras. Somos sistemas expertos, especialistas en identificación automática y código de barras.